Bien, el día de hoy vamos a estar conociendo la función cianidad y además vamos a hacer un repaso de las funciones que ya vimos previamente Además, también estaba pensando en realizar los ejercicios del módulo 3 que quedaron de tarea, que son los de Excel Un cheque más abajo Estos que se encuentran acá Tanto la práctica 4 como la práctica 5 y además el resto de las funciones Así, cuando ustedes estén practicando, pueden tener el video como una ayuda extra Ahora vamos a iniciar por la función cianidad Después cuando hagamos los repasos, la función cianidad no va a estar dentro porque esta sería una función avanzada y compleja No se utiliza muchas veces, pero es bueno saberla Así que vamos a diseñar esta planilla Abremos el Excel Y comenzamos lo que es el armado Vamos a darle un poco de formato Si bien el formato siempre es lo último que se hace A veces, más que nada por una cuestión de comodidad Bien, acá nos dice que vamos a estar trabajando con 10 registros Así que vamos a seleccionar Así ya lo tenemos dividido y sabemos el área donde tenemos que trabajar Bien, me pide Completar 10 registros con autoellenado Comenzando por el número Acá no me lo pide No me lo especifica Pero me dice con un intervalo de 1 Así que voy a comenzar con el número 1 Y voy a hacer el intervalo de 1 Luego me pide Número de vuelo Completar con autoellenado Comenzando por el número 104 Con un intervalo de 31 Luego compañía aérea Completar con aerolíneas Y United Airlines Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente Más abajito tengo dos tablas auxiliares Que las voy a armar acá Y acá lo mismo Vamos dándole formato Todo lo que sea dinero Ya le voy a dar el formato correspondiente Y ahora vamos a completarlo En compañía aérea Lo que voy a hacer es Ya que tengo la tabla auxiliar Acá voy a estar trabajando con validación de datos Voy a seleccionar estas dos celdas Me voy a ir a datos Validación de datos Y acá le voy a decir Que la información la voy a sacar de una lista Cuyo origen va a ser este que se encuentra acá Aceptar Y en el mensaje de error Voy a colocar como título Compañía aérea Solo se pueden Colocar Las siguientes Los siguientes nombres De compañía Aerolíneas O United Airlines Acá voy a seleccionar uno Y acá voy a elegir otro distinto Y de este mismo A autollenado Para el destino voy a hacer lo mismo Acá tengo tres destinos Voy a marcar tres celditas Validación de datos Lista Este es el origen Y en mensaje Vamos a poner Destinos Solo se puede elegir Los siguientes destinos España, India y Miami Y hago autollenado Muy bien Una vez que ya los tengo Siempre prueben De intentar colocar Otra compañía distinta Y fíjense como Aparece el mensajito de error Muy bien Ahora vamos a ver Como continuar cargando El resto de los datos Nos dice que la capacidad total Completar con autollenado Descendiente Comenzando por 471 Y con un intervalo De 28 Entonces como me especifica Que debe ser descendiente Acá colocamos Menos Y el valor 28 Ahora la cantidad vendida Completar con cualquier cantidad Siempre y cuando No supere La capacidad total Quiere decir que Si yo tengo 471 No puedo colocar Un valor superior A este Ahora en el importe total Me dice Esta fórmula Será igual a la cantidad Vendida Por el precio Y además Tener en cuenta Que el precio varía Según el destino Y el recargo De cada una De las agencias Por lo tanto Tenemos Por un lado La tabla de los destinos Y por el otro lado La tabla de los recargos Como en esta columna Ya tenemos que averiguar El importe Con los recargos Incluidos Entonces va a ser Un poco extensa Yo tengo que tener en cuenta Por ejemplo En el primer caso Voy a preguntar Si es España Si es España Y además Tengo que preguntar Si es Aerolínea Para poder hacerle El recargo Al precio Y después Preguntar Si es United Airlines Para hacerle El recargo Con el precio Y después Lo mismo Con los siguientes En el caso de India Lo mismo Tener en cuenta La compañía Para hacerle El recargo Correspondiente Al monto Así que vamos a ver Como lo vamos a estar armando Bien Ahora Tenemos que elegir Algo Un dato Que nos sirva Como un denominador Si yo por ejemplo Elijo España Puedo Colocar adentro Aerolínea Y También United Airlines O Puedo hacer al revés Preguntar primero Si la compañía Es Aerolínea Y en base a eso Preguntar por los Destinos Si es Aerolínea Y dentro está España Si es Aerolínea Y dentro está Miami Y si es Aerolínea Y dentro está India Los puedo ir preguntando El orden Lo puedo ir cambiando Vamos a ver En este caso Vamos a consultar Por la Aerolínea Hacia la fórmula Quedaría un poquito más corta No Wow Súper resumida Pero Un poquito más corta Va a quedar Vamos a preguntar Lo siguiente Me interesa saber Primero La compañía Aérea Elegí este dato Entonces voy a preguntar Si la compañía Aérea Que se encuentra acá Es igual a Aerolíneas Recuerden que Pueden escribir El nombre Entre comillas O hacer un clic En la celda De la tabla auxiliar Cualquiera de las dos opciones Es correcta Yo lo voy a dejar escrito Para que sea más sencillo De interpretar Punto y coma Una vez que pregunté Por la compañía Aérea No voy a hacer Ya el porcentaje ¿Por qué? ¿Qué otro dato Necesito saber Además de la compañía Aérea? Me interesan Los destinos Para poder traer Los precios Entonces voy a preguntar A continuación Mediante otro Si Fíjense en este detalle Después del punto y coma Ya automáticamente Abrí otro si Y voy a preguntar Por los destinos Si el destino Es España Si resulta Que el destino Es España Entonces voy a marcar El precio que corresponde Y acá mismo Lo voy a multiplicar Por la cantidad Vendida Recuerden que Siempre que sean datos Que seleccionamos De tablas auxiliares Esas celdas Se van a tener Que bloquear Y nunca se olviden De ese detalle Bien Ya pregunté Por España Listo Punto y coma Ahora voy a preguntar Por los otros destinos Si este destino Es igual a India Entonces Este precio Lo bloqueamos Y lo multiplicamos Por la cantidad También fíjense Que estoy trabajando En la fila número 2 Y de acá No me muevo No voy seleccionando Otras celdas abajo Siempre Trabajo en las primeras ¿Qué más me falta? Miami Si El destino Es Miami Entonces El precio Por la cantidad ¿Qué ocurre si Por X motivo Seleccioné Otro dato Si bien Colocamos la validación De datos Y la información Obviamente Siempre va a ser Exactamente la misma Y sacamos la información O sea El texto Lo extrajimos De acá O sea Que no habría Ningún tipo de error Pero por precaución Yo quiero que me muestre Algo distinto Que me muestre Un cero O sea Que si en algún momento Veo algún cero por acá Significa que hay algún dato Que está mal Ahora bien Vamos a hacer lo siguiente Tenemos El sí Este que se encuentra acá Que pregunta Sobre las La compañía de Aerolíneas Ahora bien Después tenemos Un sí por acá Que pregunta por los destinos España India Y Miami Entonces Acá Yo necesito Cerrar de alguna manera Para luego Preguntar Por la otra Compañía aérea Estos valores Este cálculo Pertenece Únicamente A los destinos Que se encuentran Dentro de La compañía De Aerolíneas Nada más Entonces Como para poner Un cierre A esta sección Cierro Únicamente Los paréntesis Que corresponden A los sí Que están acá Dentro O sea que Tenemos tres Paréntesis Uno Dos Y tres Ahora ¿Qué me está faltando? Me está faltando Algo más Porque no solamente Me pedía Calcular Lo que es el precio Y la cantidad Vendida Yo tenía que tener en cuenta Además Otro detalle Cada una De las compañías Tiene un recargo Así que me falta Hacerle el recargo El 5% Así como está Sin punto y coma Ni nada Después del último Paréntesis Que pertenece A los destinos Voy a hacerle el recargo Y voy a usar La fórmula Del 1 más 5% ¿Por qué lo voy a hacer De esta manera? Ahí cierro el paréntesis De la formulita Esta multiplicación Que se encuentra Acá adentro Me va a devolver Un resultado Si por ejemplo Acá en el primer caso Es United Airlines India Pero vamos a suponer Que este es Aerolíneas Entonces lo que va a hacer Excel es fijarse Es decir Bueno a ver El primero es Aerolíneas Y el destino es India Entonces la primera parte Coincide Listo Coincide este texto Así que ingresa En los destinos Y ahora busca los destinos En el caso es India Acá tenemos España Acá llega a India Entonces Excel Una vez que llegó acá Hace este cálculo matemático Yo de este cálculo Voy a obtener un resultado Acá vamos a tener Un primer resultado Ahora bien Excel Continúa Porque tiene que llegar Hasta el final Donde están El cierre de los paréntesis Una vez que llegó al final ¿Qué es lo que tiene que hacer Este resultado? Le dijimos que tenía que hacer algo más Tenía que multiplicarse Y hacer este recargo Entonces A este resultado Que va a obtener Le va a hacer El recargo correspondiente De uno más El porcentaje Que era del 5% Directamente Vamos a ver De continuar Con el resto Punto y coma Acá no voy a cerrar El paréntesis Porque si yo cierro El paréntesis Significa que ya Terminaría la función Y pregunté solamente Por el o líneas En más Voy a cerrar el paréntesis Para que lo veamos Voy a apretar Como todavía no consultamos Por United Airlines Entonces por defecto Me devuelve falso Porque acá en la función No le especifique No le especifique Acá tenemos Estamos preguntando Por aerolíneas ¿Qué pasa si no es aerolíneas? Si no es aerolíneas Excel ignora Toda esta función Que se encuentra acá Y pasa A la siguiente sección Como no hay ninguna Siguiente sección Por descarte Va a devolver Falso Acá lo voy a cambiar Para que veamos Y voy a poner aerolíneas Entonces Al ser aerolíneas India Me está devolviendo Este dato Vamos a ver Si es correcto Porque lo que teníamos Que tener en cuenta Es El precio de India Por la cantidad vendida Y a esto Hacerle el recargo De El 5% Y acá lo tenemos Le voy a dar El formato Total A la columna Vamos a cambiarlo Vamos a ponerle España Y acá tengo que cambiar El monto Por España Vamos a probar El siguiente Miami Voy a borrar Esta salda Y voy a marcar Miami Entonces fíjense Como Está bien La función Es un poquito Extensa Un poco complicada Al inicio Pero Ahí ya preguntamos Por todo Preguntamos Si es aerolíneas Y dentro Preguntamos Bueno En caso que sea aerolíneas Ahora fíjate Los destinos Si los destinos Coinciden Con alguna De estas opciones Voy a borrar El último paréntesis Que hice Porque tengo que continuar Preguntando Por la compañía aérea De United Airlines Entonces ahora pregunto Si la compañía Es igual a United Airlines Y pregunto Por los destinos Si El destino Es igual a España Acá Es prácticamente Lo mismo Que ya escribimos En esta sección Yo igualmente Lo voy a Continuar escribiendo Porque Esto lo puedo seleccionar Lo puedo copiar Y lo puedo pegar Pero Prefiero hacerlo nuevamente Si es España Este monto Por Cantidad vendida Si el destino Es India El monto Correspondiente De India Por Por cantidad Vendida Si el destino Es Miami Lo mismo Monto de Miami Por cantidad Vendida Caso contrario Que no sea Ni India Ni España Ni Miami Cero Y recordemos Que vamos a cerrar Solamente Los paréntesis Que hacen referencia Los destinos Miami India Y España Una vez que lo tengo Le hago el recargo Por el porcentaje Que en este caso Es del 12% Punto y coma ¿Qué ocurre si de repente No es Aerolíneas Y no es Y no es Uniter Irland Y por algún azar Del destino Hay un error Entonces lo mismo Caso contrario Cero Yo sé que si veo algún cero En algún lado No es un valor Que me tenía que devolver Algo no está bien Entonces siempre Pongan un dato En el valor falso Ahora ¿Cuántos paréntesis Creen que vamos a cerrar? Porque si yo miro Tengo un montón de Paréntesis Con varios sí Pero si se fijan En este detalle Nosotros Ya habíamos cerrado Acá cerramos Tres paréntesis Que pertenecen A estos sí Que se encuentran acá Y después Acá cerramos Otros Tres paréntesis Que hacen referencia A estos sí Que se encuentran acá Entonces Únicamente tengo Este sí Que es el de United Airlines Y este sí Que se encuentra acá Que es el de Aerolíneas Así que al final de todo Cerraríamos Solo dos paréntesis Y Enter Voy a hacer Autollenado Y ahora Voy a verificar United Airlines Miami Candidado Por el precio Por El recargo De United Airlines Vamos a elegir Otro destino España Cambiamos el precio Muy bien Y ahora vamos a cambiar Por Miami Y ahí ya lo tenemos Muy bien Listo 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 Esta sección Estaría completa ¿Por qué esta función Se la llama Si anidado? Porque fíjense Que tenemos Un sí Principal Que sería el sí Padre Y dentro Se encuentra El resto De los sí Haga lo mismo Una vez que Los sí Ya están Se cierra el paréntesis Después vuelvo a abrir Otro sí Principal Y dentro Los sí Que hacen referencia A este dato Parece complicada En un inicio Pero Después Es cuestión de práctica Ir viendo Cómo Cómo armar Esta función En la columna Observación Me dice Si la cantidad Vendida Es menor O igual A 50 Debe aparecer La leyenda Mala venta En caso contrario Ok En este caso No tenemos ninguna Menor a 50 Así que vamos a poner Que sean menores A 100 Voy a poner Algunas Vamos a poner 98 Vamos a cambiarle Vamos a decirle Si La cantidad Vendida Es menor a 100 Entonces Me va a decir Mala venta Caso contrario Me va a decir Ok Y presionamos Enter Y vemos que Los valores Los valores Inferiores a 100 Me va a devolver Malamente Luego me dice Calcular el porcentaje vendido Aplicar regla de 3 Entre capacidad total Y cantidad vendida La regla de 3 La conocemos Desde matemáticas Matemática básica Donde tenemos Por un lado La capacidad total Esto Cada uno de estos valores Representa el 100% La capacidad total Son todos los asientos Disponibles en el avión Y por otro lado Tenemos La cantidad vendida O sea Los asientos Que se ocuparon Capaz que no son exactos Capaz que Por ejemplo Acá tengo 471 Y solamente Tengo 455 Ocupados Lo mismo Con el resto De los valores Acá voy a poner Uno Que sea el mismo Número Entonces La capacidad total Está representando El 100% Del espacio disponible Vamos a ponerlo ahí Entonces acá tengo Capacidad total 100% Por otro lado La cantidad vendida Está representando Un porcentaje Que nosotros todavía No conocemos O sea El factor X Yo por ejemplo Acá tengo Exactamente El mismo número Entonces yo sé Que es el 100% Por acá no tengo El 100% Tengo Unos numeritos Inferiores Entonces lo que nos decía La regla 3 Es que nosotros Debíamos Seleccionar Este valor Esto Por esto Y luego Dividirlo Sobre este dato Esto por esto Dividido aquello Esa era la regla De 3 simples En matemática Acá en Excel Vamos a hacerlo Un poquito más sencillo Pero similar Lo que tenemos que hacer Es tomar El valor Más pequeñito Que es la cantidad vendida Y dividirlo Directamente Sobre la capacidad total Que sería el 100% Presionamos Enter Y vemos que nos devuelve Un número con decimales 0, A este valor Lo pasamos a porcentaje Y ahí Me está dando Por ejemplo 97% Si yo acá pongo 471 Me va a dar 100% Porque coinciden Los datos Y si yo por ejemplo Me paso Ahí me está dando 123 Por eso era importante Fijarse en los números Que no sean superiores A la capacidad total Ahora bien Un error muy común Cuando tenemos que hacer Este tipo de cálculos Es hacer la división Al revés Si yo selecciono Capacidad total Y lo divido Por el número más chiquito Fíjense que nos da Un porcentaje también Superior a 100 Si ocurre esto Significa que Hicimos mal La operación matemática Recuerden siempre Que es El valor más pequeño Dividido El valor más grande Y ahí tenemos Con auto llenado Ya listo El porcentaje Una vez que ya Finalizamos con la tabla principal Ahora vienen las estadísticas Me pide Sumar el total De la columna Importe total El valor máximo De la cantidad vendida El valor inferior Y el promedio De la cantidad vendida Después Calcular la cantidad De pasajeros Que viajan A cada destino Y mostrar Un gráfico Con la cantidad Vendida Por destino Y por último Calcular la recaudación De cada agencia Así que lo que vamos a hacer Es lo siguiente Antes de hacer Estos cálculos Vamos a asignarle Un nombre A cada una de las columnas Que vamos a utilizar Así va a ser Mucho más sencillo Este lo voy a llamar Compañía Este lo voy a llamar Destino Vamos a ponerle Cantidad vendida Recuerden que si quieren Colocar dos palabras No hacen un espacio en blanco Tienen que ser Todo junto Todo junto O con un guión bajo Importe total Después si necesito Algún otro dato Vuelvo A asignarle Los nombres Vamos a ponerle Voy a crear Una hojita nueva Llamada Estadísticas Y acá voy a armar Lo que me pedía Vamos a Fijarnos Me decía Recaudación De la columna Total Máximo Cantidad vendida Mínimo Cantidad vendida Y promedio De la cantidad De la cantidad vendida Voy a darle un poquito De formato Voy a copiar Este mismo formato Y se lo voy a pasar A las otras salas Y después Más abajo Me dice Calcular la cantidad De pasajeros Que viajarán A cada destino Acá vamos a colocar España India Miami Y vamos a hacer Pasajeros No me lo pide Pero Voy a calcular También La recaudación Por cada destino Y acá me pide algo similar Calcular la recaudación De cada agencia Así que vamos a colocar Recaudación Por agencia Aerolíneas United Airlines Una vez que ya armamos Las tablitas auxiliares Ahora vamos a comenzar Con las funciones Recaudación De la columna Total Acá hacemos Una suma Y dentro Vamos a escribir El nombre De la columna Que era Importe total Acá lo tenemos Importe Máximo De cantidad Vendida El máximo Cantidad Vendida Por eso es importante Siempre Asignarle nombres A las columnas Cuando sabemos Que luego vamos a estar Usando los datos Cantidad Vendida Y acá lo mismo Para el promedio En este caso La cantidad de pasajeros Que viajaron A cada uno De los destinos Vamos a colocar Sumar Punto Sin Tenemos que tener en cuenta El destino Así que Primero Vamos a usar La columna Destino Dentro de la columna Destino Voy a estar buscando Cada uno De los destinos Y luego Que me cuente La cantidad Vendida O sea La cantidad De pasajes Vendidos Y ahí tenemos La cantidad De pasajes Que se vendieron Y podemos hacer Tranquilamente Autollenado Lo mismo En el caso De la recaudación Sumar Punto Sí Dentro de la columna Destino Punto Y coma Buscamos los países Punto Y coma Y sumamos La columna Del Importe Cerramos el paréntesis Y enter Y tranquilamente Autollenado Recaudación Por agencia Sumar Punto Sí El rango Es Las compañías El criterio Y la columna Del importe En algún dato Le habré Me habré equivocado Acá A ver Compañía Tenía un acento Ahora Ahora sí Y ahí ya Le asignamos El formato Muy bien Perfecto Ahora Me pedía Un gráfico Mostró un gráfico Circular Mostrando la cantidad Vendida por destino Y voy a seleccionar Los valores Que había creado recién Por la recaudación Ahí marcamos Destinos La recaudación Insertar Me voy a elegir El gráfico circular Y acá ya tengo armadito El gráfico Recuerden siempre Que pueden cambiar El estilo De gráfico Y la información Que va a estar Mostrando en pantalla Dentro de Diseño rápido Podemos especificar Si queremos ver Los importes Porcentajes O solamente Dejarlo Sencillito Sin dos datos En este caso Yo lo voy a dejar Con la información Y una vez que lo tenemos Podemos Ya entregarlo Volvemos hacia atrás Y vamos a realizar El siguiente ejercicio Para volver a repasar Con la función Si anidada Vamos a buscar Excel Y vamos a armar Nuevamente La planilla Acá no me lo indica Pero Voy a trabajar Teniendo en cuenta Un total De diez filas Bien Vamos a empezar Número de habitación Completar con auto Llenado Comenzando con el número Doce Con un intervalo De cuatro Y acá ya me pide Completar después El tipo de habitación Y las temporadas Así que Vamos a armar Esta tablita Auxiliar Nos vamos acá Bajo de la tabla Como habíamos realizado Previamente En el otro ejercicio Acá Vamos a asignarle Validación de datos De una lista Y sacaremos La información De esta pequeña tabla Completamos Y luego auto llenado Para la temporada Lo mismo Marcamos las celdas Validación de datos Y me olvide Bueno no importa Voy a hacer una más Ahí está Alta Baja y media Y auto llenado Después lo que tengo que asegurarme Es que Por ejemplo Acá son tres Y acá también tres Entonces van a quedar Siempre iguales Doble Media Doble Baja Ir variando Simple baja Simple alta Simple media Y lo mismo Para el resto Ahora para calcular El recargo Vamos a tener en cuenta Lo que es El importe Y el porcentaje Correspondiente Fíjense en este detalle Yo tengo una columna Al lado Llamada Importe Este sería El importe final Por lo tanto En esta columna Llamada recargo Solamente tenemos Que averiguar De cuánto sería El recargo O sea Aparte Supongamos Acá es Tipo de habitación Doble De estos 120 Pesos Que me estaría cobrando Cuanto más Tendría que pagar Aparte Por temporada alta O sea Solamente el cálculo Del porcentaje Pero obviamente Utilizando función del sí Para saber Si es alta Si es media Si es baja Y también dependiendo Del tipo de habitación Así que voy a comenzar Y vamos a colocar Si La temporada Voy a iniciar por la primera Si la temporada es alta Y ahora Tengo que preguntar Dentro de la temporada Si la habitación Es simple Si la habitación Es doble O si la habitación Es suite O sea Sería Lo mismo Que en el ejercicio Anterior Pero en vez de tener Dos Tenemos tres Porque tenemos Alta, media Y baja Va a quedar un poquito Más larga Si el tipo de habitación Es simple Entonces Voy a colocar Solamente El importe No lo voy a multiplicar Ahora por este porcentaje Solamente el importe Después Si El tipo de habitación Es doble Entonces 120 Y si el tipo de habitación Es Suite Entonces 250 Los tipos de habitaciones Que se encuentran acá Pertenecen A la temporada principal Que es alta Entonces Voy a cerrar Los paréntesis De los tipos de habitaciones Únicamente Y así como está Lo voy a multiplicar Directamente Por el porcentaje Que es 25% Al igual que Habíamos hecho En el ejercicio anterior Excel Lo que va a hacer Es fijarse Primero Si La condición Más importante La condición Principal Se cumple En este caso Salta Perfecto Doble Todo va a revisar Una vez que salta Entra En la estructura Y dice Bueno a ver Vamos a ver el tipo de habitación Habitación es simple No Entonces Descartada La habitación es doble Perfecto Entonces se queda acá ¿Qué es lo que tiene que devolver? Tiene que devolver Como resultado El importe Que sería 120 Excel continúa Hasta llegar a los paréntesis Y a continuación Lo multiplica por el 25% En vez de colocarlo al final ¿Qué otra opción Puede ser? En caso de A mí No sé Me resultó un poco complicado No se entiende muy bien ¿Por qué al final? Lo coloco al final Porque si no Yo tendría que ir en cada uno Y multiplicarlo Esto Por 25% Y bloquear El importe Por 25% Y bloquear Entonces fíjense que El porcentaje Se repite En todos Y el cálculo Es exactamente el mismo Entonces en vez de hacer El cálculo acá adentro Lo hago Una única vez Afuera Una sola vez Ahí estaría Lo que voy a hacer Es lo siguiente Vamos a Preguntar ahora Si la temporada En este caso Es Media Si la temporada Es media Y ahora pregunto Por los tipos de habitación Si la habitación Y repito lo mismo Esta parte de adentro Es la misma Cerramos los paréntesis Y a continuación Lo multiplicamos Por el 10% Algo que me estoy olvidando Que Recién ahora me di cuenta Es que por ejemplo Una vez que terminé De preguntar Por los tipos de habitaciones ¿Qué pasa si Por algún motivo Hay un tipo de habitación Erróneo? Entonces acá Le voy a colocar Antes de cerrar los paréntesis Un cero Caso contrario Que no sea ninguna De estas tres opciones Que me devuelva un cero Lo mismo acá Si pasa algo extraño Que me devuelva un cero Ahora sí Y continuamos con el último Que es la temporada Baja Y ahora empezamos Con los tipos de habitaciones Caso contrario Dio cero Cerramos los tres paréntesis Y lo multiplicamos Por el Porcentaje Ahora ¿Qué pasa si No es temporada alta No es temporada media Y no es temporada baja? Entonces Cero Y cerramos Son Tres temporadas Así que tres paréntesis Baja Media Y alta Y ya lo tenemos listo Los números son muy chiquitos Porque esto es demasiado pequeño Voy a subirlo Nueve mil Quinientos Doce mil Y veinticinco mil Ahí me gustaron un poco más Los números Igual es barato Bien Entonces Por ejemplo Acá tenemos Habitación Doble Que vale Doce mil Y como es temporada alta Le vamos a estar calculando El veinticinco por ciento Por lo tanto Es tres mil ¿Qué pasa si El tipo de habitación Es simple? Vamos a fijarnos acá Simple Por veinticinco por ciento Bien Y si es suite El valor de suite Y ahí Estaría Vamos a ir más abajo Y vamos a Seleccionar Este por ejemplo Que dice media Si es suite En el caso de que sea Temporada media Es un diez por ciento Este valor Ahora sí Muy bien Vamos a preguntar Si es doble Por Temporada media Muy bien Y después Me falta simple Ahí lo tenemos Perfecto Y el último Que era temporada baja Si es doble Por temporada baja Tres sesenta Si es Simple Muy bien Y si es suite Perfecto Muy bien Excel Ahora lo que debemos hacer Para obtener el importe Es Al precio Del tipo de habitación Sumarle El recargo Correspondiente Acá tenemos que usar La función Del si nuevamente Pero no va a ser La estructura Anidada Porque lo único Que voy a preguntar Es si el tipo De habitación Es simple Vamos a hacerlo así Entonces Al precio De la habitación Le sumo El recargo Es más Vamos a hacerlo sencillo Vamos a preguntar Solamente por los tipos De habitación Si el tipo De habitación Es doble Entonces Este precio Si el tipo De habitación Es suite Este otro Precio Caso contrario Cero Cerramos todos Los paréntesis Y al final De todo Le hago la suma Sobre el recargo Y ahí Ya lo tenemos Para las observaciones Me dice Si la temporada Es alta Me tiene que aparecer Sin lugar Si es media Últimos lugares Y si es baja Hay lugar Así que Vamos acá Y vamos a preguntar Por las temporadas Si es temporada Alta Dirá Sin lugar Si Es temporada Media Pocos lugares Y si es temporada Baja Hay lugar Caso contrario También le vamos A poner cero Puedes hacer Comilla a comilla Como en este caso Estamos devolviendo texto Puedo dejar La celda en blanco A últimos lugares Vamos a hacer la corrección Últimos Lugares Acá lo borré La comilla Sin querer Ahora sí Bien Ahí queda igual Después me dice Realizar Una estadística De la columna Importe Una estadística Puede ser Total Podemos hacer El máximo El mínimo El promedio Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Lo mismo que habíamos hecho En el ejercicio anterior Que habíamos creado Una hoja nueva Llamada estadísticas Acá lo vamos a hacer también Vamos a colocar Tipo de habitación Como nombre Temporada Y el importe Y también podríamos colocar Observaciones Así que vamos a crear Una hoja nueva Llamada estadísticas Y vamos a calcular Y vamos a calcular Recaudaciones Vamos a colocar Tipo de habitación Y acá Temporadas Un poquito de formato Y acá vamos a agregar Cantidad de lugares Disponibles Para que me cuente De la columna Observaciones Cuánto lugar Tenemos Según lo que me haya devuelto Por ejemplo Acá me dice Hay lugar Y últimos lugares Bueno Recaudaciones Acá vamos a tener que usar Sumar.si Vamos a tener en cuenta El tipo de habitación Así que Tipo Habitación Donde el criterio Sería el nombre Y el rango A sumar Donde tenemos Lo que es El importe Y ahí hacemos Autollenado En el caso de las temporadas Es lo mismo Sumar.si Pero marcamos Lo que sería El rango De las temporadas El nombre De las temporadas Y nuevamente El importe Y autollenado Cantidad de lugares Disponibles O sea que vamos a tener que Estar sumando Los lugares Acá Tengo un detalle Porque Si yo cuento La cantidad de lugares Que hay Por ejemplo En algunos Tengo sin lugar Entonces yo necesitaría Que de alguna manera Obtener Que me cuente Los últimos lugares Y que me cuente También donde dice Hay lugar Y que después Los sume Vamos a hacer Lo siguiente Voy a Hacerlo por separado Y después lo voy a hacer Todo juntito Para que lo vean Acá voy a poner Cantidad de Últimos lugares Cantidad de Lugares Que hay Entonces Acá voy a hacer Lo voy a estirar un poquito Últimos lugares Lo que voy a hacer es Contar.sí De la columna Observaciones Que me cuente Donde dice Últimos lugares 5 Y ahora Con contar.sí Tendría que haber hecho Acá Últimos lugares Así lo podía Reutilizar Y Hay lugar No queda muy Prolijo Pero Para el ejemplo Sirve Ahora sí Contar.sí Observaciones Que me busque Últimos lugares ¿Cuántos hay? Y que después Que me busque Hay lugares Entonces En total Me tendría que traer 7 Así que En vez de hacer Por separado Lo voy a hacer Todo en uno solo Porque hacemos Lo siguiente Contar.sí Habíamos dicho Que teníamos que trabajar Con la columna Observaciones Y que tenía que buscar Los últimos lugares Esta función Me va a devolver Este numerito Ahora Quiero sumarlo Con lo siguiente Contar.sí Observaciones Y me tiene que sumar Me tiene que contar Hay lugar Entonces Acá tenemos Por un lado El contar.sí Que me va a estar Devolviendo Un resultado Después Acá voy a tener Otro contar.sí Que me va a estar Devolviendo Otro resultado Y por último Me va a estar Haciendo la suma De estos dos Resultados Obtenidos Así como está Presionamos Enter Entonces me va a retener De tenerlos por separado Y acá lo tengo Todo junto Igualmente No está mal Tenerlo también Discriminado por separado En caso que Lo necesitemos Para algún gráfico Y acá ya tenemos Terminado Este trabajo Bien A continuación Vamos a resolver El práctico Número 4 Del libro Que se encuentra En la página Número 27 Acá yo ya Tengo armado Más o menos El diseño Me dice Rellenar Con 10 nombres Y apellidos Recuerden Datos inventados Después me pide Que Utilizar Autollenado Para rellenar La columna Del precio Comenzando por 500 Y con un intervalo De 57 Por lo tanto Me voy a rellenar Serias 57 Luego en la cantidad Inicio por el número 3 Y voy a tener Un intervalo De 5 Para el importe Haremos Una fórmula De multiplicación Entre el precio Y la cantidad Ahora bien Me dice que En época de promoción Los establecimientos Comerciales Jules vs Jules Hacen un descuento Del 10% Cuando la compra Supera Los mil pesos Pero no me especifica Que ocurre En caso que No se supere Ese monto Así que por defecto Como estamos trabajando Y devolviendo números Pondremos Cero Entonces Vamos a ver Una función Del si Sencillita Si este valor Es mayor a mil Entonces A este valor Le vamos a calcular El 10% Que el 10% Lo voy a colocar En otra celda Por acá Así que Provisoriamente Voy a hacer El cálculo Recuerden que Acá tenemos Una columna Vamos a insertar Lo voy a poner Antes de insertar Voy a fijar A ver si no me pide Hacer algún gráfico No Perfecto Porque cuando Las celdas Están combinadas Hay un Pequeño error A la hora De hacer los gráficos Porque no salen Correctamente Ahí está Y ahora sí Muy bien Entonces acá Tenemos la celda Con el Porcentaje F4 Siempre tratemos De colocar Si tenemos Algún porcentaje O algún monto Colocarlo en alguna Celda Para tomar como Referencia Por si el día de mañana Necesitamos Actualizar los valores Tengan en cuenta Que Acá por ejemplo Estoy haciendo Una multiplicación ¿Por qué? Porque después Tengo esta columna Llamada total Y acá Es donde nosotros Haremos La resta Si yo no tuviera La columna total Entonces acá Le efectuaría La fórmula Y le aplicaría El descuento Acá vamos a hacer Entonces La resta El importe Menos El descuento Obtenido Y todo lo que sea Dinero Lo seleccionamos Y le asignamos El formato Monetario Correspondiente Y ahí ya tenemos Resuelto El primer ejercicio Vamos con el siguiente ejercicio Que es El de remisería Acá ya tengo armadito Tenemos Precio por kilómetro Y después Tenemos acá La columna El descuento Y la armé Una tablita auxiliar Entonces Número de cliente Son 10 registros Comenzando por el Número 50 Y con un Intervalo De 2 La columna Kilómetros Recorridos Comienza Por el 30 Con un Intervalo Decreciente De 3 Así que sería Menos 3 El precio De viaje Me dice Tomando en cuenta Que si se recorren Hasta 4 kilómetros Se le va a cobrar Al cliente La cantidad De 20 Pesos Solo tendrán Descuento Después Los que superan Los 20 kilómetros Entonces acá vamos a Acá tengo Una condición Por kilómetro Son 10 pesos Pero si recorren Hasta 4 Van a ser 20 Vamos a colocar acá Por kilómetro Ahora si tenemos Precio del viaje Hasta 4 kilómetros Van a ser 20 pesos Por lo tanto Por lo tanto Vamos a tener En cuenta Lo siguiente Nosotros Tenemos acá Los kilómetros Recorridos Vamos a hacer Una pequeña línea Me dice que Hasta 4 kilómetros Vamos a ponerlo acá O sea que De 0 Hasta 4 kilómetros Va a ser Va a ser Pesos Si supero Los 4 kilómetros Mayor a 4 kilómetros Si recorro 5 6 Y así Me va a empezar A cobrar Los 10 pesos Por cada uno De los kilómetros Recorridos Así que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a preguntar Si La cantidad de kilómetros Es Menor E igual a 4 Si resulta Que es menor E igual a 4 Entonces van a ser 20 pesos Y bloqueamos Caso contrario Kilómetros Recorridos Por 10 pesos Si Por ese precio Por cada uno De los kilómetros Ahí cerramos Y ya tenemos El precio Ahora El descuento También Es en base A los kilómetros Que se hayan recorrido Si yo recorro Más de 20 kilómetros Me van a hacer Un descuento Entonces Si este valor Es mayor a 20 Tengan en cuenta Que no hace falta Poner Las iniciales Solamente el número Al precio Del viaje Le vamos a calcular Un 10% Caso contrario No le vamos a hacer Ningún tipo De descuento Igual que nos pasó En el ejercicio anterior Tenemos acá La columna Del descuento Pero después Tenemos al final La columna Del total Que es donde Vamos a hacer La resta Siempre Prestan atención A este detalle Para saber si Tienen que hacer La fórmula Donde tenemos que hacer La resta Con el descuento Incluido O si es solamente Una multiplicación Entonces al precio Luego le restamos El descuento Y todo esto Que es dinero Le vamos a asignar El formato Correspondiente Los ejercicios Anteriores Tenían estructura Simple Y acá Ya tenemos Estructura Compleja Por más que acá Diga si ha anidado En realidad Es estructura Compleja Entonces Acá ya tengo Diseñada la planilla Y me dice Que Código de cliente Se va a completar Con 10 registros Comenzando por El valor 489 Y con un intervalo Decreciente De 4 Después Bueno Tengo apellido Y nombre Y acá Categorías Con la sucesión A, B, C y D Entonces acá Como ya había visto Ya habíamos visto Validación de datos Yo lo voy a hacer Con validación de datos Tomo la información Que se encuentra acá Y voy a cargarlo Mezcladito Para la cantidad Me dice Se completará Con autoellenado Comenzando Desde el número 600 Con un intervalo De 91 Precio unitario Me dice Que dependerá De la categoría Y se calcula De acuerdo Las siguientes consignas Entonces Acá tenemos Las categorías Y el precio Que va a corresponder Así que vamos Con función Del sí Y preguntamos Si la categoría Es igual Y en vez de escribirlo Voy a tomar como referencia La celda Si la categoría Es A Entonces Este va a ser El precio Que le corresponde Y bloqueamos Si la categoría Es igual a B Por lo tanto Este precio Si esta categoría Es igual a C Este precio Por último Si la categoría Es igual a B Le va a corresponder Este valor Caso contrario Vamos a colocarle 0 Y cerramos Son cuatro categorías Así que Cuatro paréntesis Y ahí ya lo tenemos Resuelto El importe bruto Es una multiplicación Entre el precio Y la cantidad La promoción Dependerá Del cuadro auxiliar Entonces Todo depende Del valor Del importe bruto Me dice que Si El importe bruto Yo acá no puedo seleccionar Esta celda Porque tiene mezclado Texto Con números Entonces acá Si o si Tengo que Colocar los valores Manualmente Si es menor o Igual a 20.000 Al importe bruto Le calculamos El porcentaje Si el importe bruto Es menor o igual a 15.000 Le calculamos Le calculamos El 4% Me parece que acá Hay un Dato que anote mal A 10.000 A 10.000 Después lo corrijo Entonces acá vamos a ponerle Los 10.000 Y acá 20.000 Entonces al importe Por este porcentaje Y por último Si es mayor A 20.000 Al importe Este porcentaje Y como son También 4 Acá le voy a poner Caso contrario 0 Y cierro Los 4 paréntesis Vamos a hacer acá La corrección visual Me daremos El auto llenado Y para el importe neto Restando promoción Al importe bruto Importe bruto Menos promoción Inserte una nueva columna Que se denomine Status cliente De acuerdo a lo siguiente Vamos a colocar Esta tu cliente Y vamos a preguntar Nuevamente Si la categoría Es igual a Entonces Preferencia Si la categoría Es igual a B Entonces Activo Si la categoría Es igual a C Me dirá Normal Y si la categoría Es igual a B Entonces Será Ocasional Caso contrario Sin estatus Y cierro Los 4 paréntesis Como estoy trabajando Con textos Por ese motivo Voy a colocar un texto Y no coloco el 0 Puede ser sin estatus O si no Directamente Comilla a comilla Vamos a asignarle Todo lo que sea Importe Formato moneda Correspondiente Y si no Nos pide Nada más El ejercicio Ya estaría Finalizado Continuamos Con el ejercicio Número 7 Bien Acá ya lo tengo Me dice Que ingrese La fórmula Adecuada De la columna Total Que será El producto De cantidad Por precio Unitario Así que vamos a hacer La multiplicación Cantidad por precio Unitario Inserte Una nueva columna Entre precio Unitario Y total Que se llame Descuento Y acá tenemos Que nos dice Los descuentos Que se van a efectuar Entonces vamos a Crear Una tablita auxiliar Y aquí Entonces acá tenemos Más de Dos unidades Veinte por ciento Descuento Más de seis unidades Treinta por ciento Descuento Acá hay que tener cuidado Con el orden En que vamos a Armar la función ¿Por qué motivo? Si yo empiezo Por La primera opción Que me dice Mayor a dos unidades ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a armarlo así Si es mayor de dos Entonces al precio Le vamos a efectuar Un veinte por ciento Descuento Pero si La persona lleva Más de seis unidades Entonces al precio Le vamos a calcular Un treinta por ciento Descuento Caso contrario Vamos a colocarle cero Abrimos Dos Sí Entonces cierro Dos paréntesis Al final A simple vista Vemos que Estuvo realizando Los descuentos Como nos llevó Más de dos Entonces no le hizo Ningún tipo de descuento Ahora bien Vamos a ver Si los descuentos Están bien hechos Por ejemplo Acá llevo Ocho unidades Me tendría que haber hecho Un treinta por ciento De descuento Entonces acá Vamos a multiplicarlo Por treinta Vemos que el descuento Es totalmente distinto Me hizo muchísimo Menos descuento Vamos a cambiarlo En vez de treinta Vamos a ponerle veinte Y acá vemos que me hizo Un veinte por ciento De descuento ¿Por qué? Si nosotros miramos La estructura Tenemos que recordar Que Excel se va a estar guiando Por las condiciones Siempre que esta condición Planteada se cumpla Entonces Excel Me va a estar devolviendo Esto como resultado Caso contrario Después continúa Con el resto De las condiciones En caso Que haya más Entonces ¿Qué le dijimos? Si es mayor a dos Hace el veinte por ciento Ahora Ocho ¿Es mayor a dos? Sí Se está cumpliendo la condición Por lo tanto Va a realizar El veinte por ciento Diez es mayor a dos También Entonces va a realizar Lo mismo El veinte por ciento Por lo tanto Acá hay que tener cuidado Con el orden Porque Obviamente No se está devolviendo Cualquier otro dato Menos lo que nos pedía Así que vamos a cambiarlo Vamos a preguntar Si la cantidad Es mayor a seis Entonces Al precio Le calculamos El treinta por ciento Y ahora Vamos a preguntar Si es mayor a dos Veinte por ciento Caso contrario Le vamos a decir cero Y cerramos los dos paréntesis Hacemos autollenado Y acá podemos ver Cómo Los valores Se modificaron Entonces Acá tenemos Si cantidad Es mayor a seis Cuatro Es mayor a seis No Esta condición No se está cumpliendo Por lo tanto Excel va a saltar Directamente A la siguiente condición Cuatro Es mayor a dos Correcto Entonces acá Le efectúa El cálculo Por el descuento Luego nos dice Modificar la fórmula Que se encuentra En la columna total Para que se produzcan Los descuentos Así que acá Vamos a modificarlo Y tenemos Luego de la multiplicación Le realizamos El descuento Correspondiente No se olviden De los paréntesis Y por último Agregar una columna Llamada subtotal Antes de la columna total Para un resultado Sin descuento Y total Para un resultado Con descuento Vamos a poner Subtotal Precio por cantidad Nada más Y ahí ya tendríamos El ejercicio Finalizado Bien Práctico número 8 Tenemos lo siguiente Cliente Completar con 10 registros Comenzando por el número 40 Con un intervalo Descendente De 3 Día de facturación Completar con autoellanado De 2 en 2 Comenzando por el 05 Del 2014 Y acá me pide Un intervalo De 2 en 2 Luego el importe Autollenado De 100 en 100 La mora Corresponde a la diferencia Del día de facturación Y el día de pago Y el día de pago Acá lo tengo Comienza por el 15 Del 5 del 2014 Y de 10 en 10 Ahora sí Entonces la diferencia Entre una fecha y otra Día de pago Menos día de facturación Y acá tenemos los valores Y el recargo Lo vamos a realizar Teniendo en cuenta La tablita correspondiente Vamos a poner Me dice que Si la mora Está Entre 0 y 10 días Entonces tenemos lo siguiente 10 es el último valor Entre 0 y 10 0, 1, 2 Hasta 10 3% Entonces lo que vamos a hacer es Para que abarque Todos los números Que empieza desde el 0 Vamos a decirle Siempre cuando sea menor E igual A 10 O sea que De 10 para abajo Tome todos los valores Al importe Le vamos a calcular El 3% Lo mismo con los siguientes Acá me dice De 10 hasta 30 Para tomar todos los valores Que se encuentran En este rango de números Le voy a decir que sea Menor o igual a 30 5% Si la mora Nuevamente Menor o igual a 60 Del importe El 11% Y ya si la mora Es mayor a 60 Le calculamos El 17% Y tenemos 4 paréntesis Caso contrario No le voy a hacer Ningún tipo de recargo Y auto llenado Y acá por último En el total Tendremos El importe Más El recargo Colocamos El formato Correspondiente A ver si nos pide Algo más No Ya estaría El ejercicio Terminadito Bien Vamos a realizar El último ejercicio Acá nos dice Más o menos Cómo darle el formato Tengan en cuenta Que Acá en este caso Comienza a partir De la fila 4 Pero si quieren Pueden comenzar A partir de la fila 1 Y asignarle el formato Según Como esté en el diseño O pueden seguir Directamente la guía Acá voy a colocarle Un formato Entonces nos dice Para calcular la columna De comisión Debemos tener en cuenta El sector Que Pertenezca a cada uno De nuestros empleados Entonces si pertenecen Al sector Internacional La cual como está escrito Va a ser un 5% Del monto De venta Luego Si El sector Pertenece Al sector Nacional Entonces va a ser Un 3% Del monto De venta En caso contrario Vamos a colocarle Cero El total Calcular El total Del monto De ventas Y el total De las comisiones Sería la suma Estas dos columnas Y realizar Estos cálculos Cantidad de empleados Vamos a usar la función Contara Porque quiero seleccionar Esta columna Que contiene Textos Cantidad de empleados Que sean Del sector Internacional Usaremos Contar.sip Que me busque Dentro de esta Columna Los que sean Internacional Voy a sacar Este color Voy a poner uno Más Clarito Contar Puntos Y Los que pertenezcan Al sector Nacional Monto De ventas De promedio Calculamos el promedio De la columna El valor máximo De las comisiones Y el valor mínimo De las comisiones También Y creo que ya no nos pide Más nada Muy bien Perfecto Estos fueron Bastante cortitos Espero que puedan realizar Los ejercicios Y cualquier duda Me pueden consultar Gracias por ver el video Gracias por ver el video